Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos una vez más. Esta vez es un vídeo, bueno, improvisado, pero con cierta información y cosas. Es una especie de crítica o de contracritica, o no sé cómo decirlo muy bien, voy a poner crítica en el título, a la película de Mulan del 2020. Y bueno, voy a dividir en dos partes, uno lo que es la película en sí, voy a subir un poco más la música, bueno, creo que así está bien para que se oiga mi voz, voy a bajar un poco ahí mis cascos, más o menos por ahí está perfecto. Bien, voy a hacer dos partes, una que es la crítica a la película, ¿vale? Que no habrá spoilers, cuando haya spoilers pues avisaré, y básicamente los spoilers pues serán alguna escena típico, pues va un spoiler, pues que Mulan atrapa una flecha en el aire o cosas así, ¿vale? No va a haber spoilers de quién mata a quién, quién es el malo, quién es el bueno, lo que pasa, no va a haber nada de eso. Y luego otra parte va a ser una especie de, bueno, una especie no, va a ser una crítica, o mi opinión mejor dicho, que al fin y al cabo es una crítica, a favor o en contra de lo que ha hecho Disney+, de poner de pago esta película, de pago aparte del servicio de Disney+, y demás. Nada, vamos adentro. Lo que podemos observar, si vemos muchas críticas por ahí, es que ponen la película de Mulan a, bueno, de vuelta y media, y dicen que es malísima, que es una actuación muy mala, etcétera, 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 etcétera. Y es verdad, si se tratara de que la película de Mulan fuera una adaptación de la película de 1998, que la tengo, vale, no he abierto, voy a abrir por aquí, o si he abierto un enlace, sí, sí he abierto aquí un enlace. Si se tratara de la adaptación de la película de 1998, vale, la de dibujos, la que aparece el dragón y demás, y bueno, y salen las escenas de música, bueno, sí, bueno, escenas de música, entonces sí que sería una mala adaptación, porque la verdad es que difiere bastante de la película de animación, pues cambian al dragón, cambian temas de la historia, algún personaje les cambia también la historia, luego, ¿qué más? Todos los temas musicales que había en esta película, y el entrenamiento y demás, pues en la nueva no hay, o sea, en la del 2020 no hay ese tipo de escenas, mira, esto es un spoiler, os aguantáis, no hay nada de eso, pero el problema es que no, la película no es mala por eso, porque la película no es una adaptación de la película de 1998, vale, la historia de 1998, Mulan 2, la historia del 2020, o sea, la película de ahora, todo esto, viene de una historia, de un cuento chino, y no es que sea un cuento chino que lo diga en plan de, de qué tal la importancia, sino que de verdad era un cuento chino, ¿vale? Era una obra, un poema chino, que se compuso en el siglo, ay, que no me sale, en el siglo VI, madre mía, que parece que me he vuelto tonto, que se compuso en el siglo VI, pues hablando sobre Juan Mulan, aquí debajo tenemos lo que es un, el texto, parte del texto, porque no todo, o sea, parte del texto se perdió, ¿vale? Parte del texto que se escribió en el siglo VI, pues parte de la historia se perdió, entonces de la parte que se conservó, pues hay variantes, pero básicamente la historia lo que cuenta es Juan Mulan, o Juan Mulan, como se pronuncia básicamente, coge y va al ejército en lugar de su padre. La historia está centrada, pues en una época en la que se había algún conflicto, ¿vale? Que hiciese falta el ejército y demás, pues se cogía al hijo mayor de cada una de las familias. Más que el hijo mayor, al varón mayor, si había algún hijo, pues el hijo mayor, de cada una de las familias que había, porque había diferentes familias, ¿vale? No es que hubiese una familia por ciudad, ni cosas así, sino que había diferentes familias, y en un mismo sitio, pues habría más de una familia. Y de cada familia, pues se cogía un hijo. Se cogía el hijo mayor, siempre que el hijo mayor, pues estuviese en condiciones de luchar. A ver, si no tenía las piernas, o no tenía manos, pues no, lógicamente, se cogía a otro. Pero si estuviera en condiciones de luchar, pues se cogía y se llevaba al ejército a la guerra, que es donde entrenaban, y luego, pues luchaban contra la amenaza que surgiera. Y en este caso, pues resulta que Juan Mulan, pues no tenía ningún hermano. Ella era la hermana mayor, y no tenía ningún hermano mayor que ella. Y por lo tanto, a quien le tocaba ir era el padre. Y el padre, pues estaba bastante, era, bueno, ya tenía una edad, estaba bastante impedido, y si iba al ejército, pues seguramente hubiera muerto. Entonces, para salvar a su padre, lo que hace ella es coger y marchar ella en su lugar. Eso es lo que cuenta la historia, ¿vale? Aquí lo tenéis en el poema, y eso es lo que cuenta la historia. No hay un hijo mayor para el padre, un hermano mayor de Mulan, yo iré a comprar caballo, y si ella, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la historia. Aquí no hablan de dragones, no hablan de Fénix, no hablan de poderes mágicos, no hablan de brujas, no hablan de nada de eso. Tanto los dragones, como los poderes mágicos, como el hecho de que ella sepa luchar o no sepa luchar, todo eso son invenciones de las películas, ¿vale? Eso no está en la historia original. Y la gente critica mucho la película del 2020, por el hecho de que la llevan feminista, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que no hay esos toques feministas. A ver, hay una escena, pero lo que mente es una mujer, que está reprimida por ser mujer, y eso es así, ¿vale? Eso lo cuenta la historia original, no es ninguna invención, y va acorde con la época. No es que ahora, en el año 2020, una mujer no pueda ir al ejército. Estamos hablando, pues, del año del catapín, de, bueno, no sé en qué año está esto, la verdad, basado, pero bueno, se me entiende. Y ahí, pues, una mujer no podía ir al ejército. Entonces, lógicamente, hay esa superación, y hay ese tema, que puedes llamar feminista, si quieres. Pero no es una adaptación de la 1998, como pone aquí. Pero no hay esas escenas feministas, como hay, por ejemplo, en la de Harley Quinn y llaves de presa, que todos los tíos son inútiles, las tías son unas pros, y básicamente las bromas, pues, se resumen de laxantes, y golpes en las partes bajas. Aquí no hay nada de eso. Aquí los tíos son competentes, de hecho, el malo es un tío, y es bastante competente. Tienen poder, o sea, quiero decir, no hay esa supresión tampoco, o sea, no dejan al hombre tampoco por debajo. Bueno, Volana está encima de todos, porque es la protagonista, y es que tiene que salvarlos a todos, porque es así la historia, que le vas a hacer. Entonces, bueno, yo no veo el rollo feminista, para criticarla por ahí, y el hecho de que sea una adaptación, tampoco lo veo, porque no es una adaptación de esta película. Han cogido la historia original de Mulan, y la han adaptado, pues, a su manera. Y esto no es algo nuevo. Esta es una página que yo utilizo para ver las películas, ¿vale? PPCine, y aquí tú si pones Mulan, te aparecen 800.000 películas de Mulan. Y es que en China, por ejemplo, pues arrasan las películas de Mulan. Hay muchísimas de este año, las tienes en animación, las tienes en dibujos más antiguas, tienes de todo. Tienes una de Mulan que es espía, o sea, como veis, adapta la historia como le está la gana. Y la película del 2020, lo que coge son partes de la película de esta, de la del 98, y cogen partes de la película del 2009. De la película, una película que se sacó en China, de Mulan, de 2009. Que, por cierto, estuvo bastante bien, estuvo nominada a muchos premios, ganó muchos premios, y demás. Y aquí, si leéis esto, o bueno, si veis esta película, sí veréis que Mulan, sí sabía artes marciales desde pequeña, en esta historia. Bueno, aquí también, en el 450, y DC, en la dinastía, bueno, norte de lo que sea. Aquí en Mulan, sí sabía artes marciales, si era atlética, y demás cosas. Y aquí sí que toma por la noche, toma la armadura de su padre, toma el caballo, se disfraza de hombre, y se va al ejército. ¿Vale? O sea, ellos han cogido, es parte de esta historia, y parte de la del 98, y las han mezclado. Han cambiado, lo que han hecho, pues ha sido, coger a, al dragón que había, a Usu, creo que era Usu, como se llamaba, es que no lo sé pronunciar bien, ¿vale? Mil perdones, que no lo sé pronunciar bien. Pero bueno, todos lo conocemos, ¿vale? Musu, eso, Musu. Y han cambiado al dragón, por el fénix. Pero por ejemplo, al igual que el dragón, pues aquí en la película, ayudaba para ganar al malo, pues en la de ahora, en el 2020, pues el fénix ayuda a ganar al malo. Aquí el dragón era el símbolo, bueno, era, sí, era una especie de, era un ancestro familiar. Era algo antiguo, familiar, que ayudaba a la familia, que protegía a la familia, etcétera, etcétera. Pues han cambiado el hecho del dragón, lo han cambiado por un fénix. ¿Qué por qué? ¿Qué más da? ¿Por qué? O sea, es una adaptación de la historia, que es de hace siglos, ¿qué más da? Y es de Disney, así que lo adapta como le da la gana. En dibujos la adaptó con un dragón, y ahora pues se la adapta con un fénix. ¿Qué más da? Entonces no veo tampoco que se la tenga que criticar, ni comparar con la película esta. Porque si vamos así, pues puedes coger las de, por ejemplo, las de Alicia, del País de las Maravillas, y a través del espejo, compararlas con las antiguas, y tienen muchísimos cambios. Y no por eso están mal, de hecho están muy bien esas películas, sobre todo las de Alicia, del País de las Maravillas. Y como eso, puedes coger 800.000 películas, que tienen su versión de dibujos, y su versión animada, o live action, como quiera, bueno, eso, tienen su versión de dibujos, luego su versión con personas reales, perdón, su versión de live action. Y va a haber cambios, por supuesto, porque tú al, no es lo mismo que hagas una película dibujándola, a que hagas una película, pues con personas, donde, si quieres bichos, o sea, monstruos, si quieres cosas, que no existen en el mundo real, incluso las que existen también, pues tienes que hacerlas con un 3D, tienes que hacerlas con, con 30.000 historias, que cuestan dinero, cuestan tiempo, y algunas quedan mejor, y otras quedan peor. Pues cogeron un fénix, y cogeron un fénix. El fénix aparece en cuatro escenas contadas, cinco, y eso se debe, pues te lo digo yo, aquí se debe, no te lo tienen que decir ellos, se debe al dinero, o sea, hacer eso, cuesta mucho dinero, y básicamente, pues tampoco habría tanto presupuesto, para poner a un fénix ahí, como está el dragón, que le acompaña toda la película, de la de dibujos, que simplemente tienes que dibujarlo, pues aquí, hacer ese fénix, por ordenador 3D, meterlo ahí, y etc., pues costaría muchísima más pasta, que dibujar al dragoncito. Y entonces, pues ha puesto al fénix, en cuatro escenas, una pues con, aquí van spoilers, aviso, que es básicamente cuando aparece el fénix, pues una aparece cuando se fuga de casa, luego otra aparece en la pelea final, hay otra que aparece por ahí, cuando, hay una lucha entre ella y los malos, bueno, entre ella y el ejército, en el que está ella y los malos, y luego hay alguna escena más por ahí, y eso, son contadas, son cinco contadas, o sea, tampoco es tanto. Por lo tanto, la película no está mal. Ahora, hablando de la película, que no tenga nada que ver con adaptación y tal, sino película individual, es verdad que tiene muchas patadas, en cuanto a coherencia, ¿vale? Hay cosas que pasan en una parte, que luego en otra no pasa, y no sabes por qué, hay algunas cosas que no están muy bien hiladas, hay cosas que no te explican, como por ejemplo, va un pequeño spoiler, aviso, hay, entre los malos, hay una que es como una bruja, que básicamente, pues bueno, no sabes por qué está ahí, o sea, te explica, ella explica un poco su historia, explica cosas, pero muy superficial, y no sabes casi nada, así que bueno, hay muchas cosas que no te cuentan, básicamente. Luego, hay muchas patadas, a temas de coherencia, a temas, por ejemplo, la física se la pasan por donde quieren, la gravedad y eso no existe, existe cuando les interesa, porque por ejemplo, hay una escena, nada más empezar la película, donde ves a los malos, porque sí, ¿vale? Corriendo, escalar un muro, por ejemplo, ponte aquí fuera la muralla china, porque era una cosa grande, no era la muralla china, pero bueno, para que os hagáis una idea, pues la escalan corriendo así a pie, porque sí, cual Naruto, bueno, cual ninja, y eso tiene unas pocas patadas, a lo que viene siendo, pues eso, toda la coherencia, o por ejemplo, lo que dije al principio, que ahí pues lanzan flechas, y algunos las atrapan al vuelo, porque sí, y aunque sea algo, que más o menos se pueda hacer, carece un poco de sentido, en esos sitios, y en esas escenas, porque algunas flechas también, otras básicamente las atrapan, o sea, es como flechas con más poder, flechas con menos poder, y puñetera idea, hacen lo que quieren, así que bueno, ya se verá lo que pasa, ya se verá lo que pasa, y bueno, a mí no me pareció mala película, es entretenida, es una película de acción, pasada en un mundo, pues más antiguo, eso, es una película de acción, igual que muchas de Marvel, que están fatal, porque no hay por dónde cogerlas, no tienen coherencia, pues esta es una película más de acción, que han hecho, y ya está, tampoco hay que criticarla tanto, y creo que esto es básicamente todo, así romper un poco una baza, a favor de Mulan, que no es tan mala, y ahora vamos a pasar la parte de criticar a Disney+, y lo que han hecho, pues han utilizado, básicamente han cogido, el tema de, de bueno, del dicho esovirus, vamos a poner esto en español, pues han cogido básicamente, lo de la pandemia, lo que pasa ahora, pues para no llevar la película al cine, y traerla a un formato digital, donde la gente, pues tenga que pagar, algo que supuestamente, pagarías en un cine, esto tiene cosas malas, y es el hecho de que, uno, no todo el mundo tiene acceso a algo digital, y sin embargo, a un cine, tienes más fácil acceso, porque el cine, está ahí en tu ciudad, o donde vivas, por lo general, sueles tener un cine, relativamente, bueno, cerca, depende de donde vivas, si ves en un pueblo, abandonado de, bueno, abandonado de la mano de Dios, pues a lo mejor no tienes un cine, pero por lo general tienes un cine, esto está grabando, porque si no, llevo hablando aquí un buen rato, si no, pues por lo general, tienes un cine, y puedes ir a verlo ahí, luego otro tema, tema crítico, es el precio, a ver, yo entiendo, que no te lo metan con, con el Disney Plus, que tú pagas, porque si no, te saldría la película, pues nada, gratis, porque personalmente, yo tengo el Disney Plus, y pago dos euros al mes, que bueno, pagas una tarifa al año, vale, pagas una vez al año, que creo que ha sido 24 euros, no me equivoco, no me acuerdo ya, no me acuerdo cuánto fue, que lo cogía al principio, y básicamente, bueno, en resumen, es que más o menos, me ha salido a dos euros al mes, que es nada, es básicamente nada, entonces yo entiendo, que no te metan en la película, en lo que sería el catálogo, porque sería, pues oye, perderían dinero, porque si, no vas a conseguir recaudación, para la película, hacer una película cuesta dinero, no sé si pone por aquí, cuánto ha costado esta, el presupuesto ha sido 200 millones, que aún así, en taquilla he hecho muy poco, si los datos están bien, en taquilla he hecho nada, o sea, fracasado olímpicamente, pero la cuestión, ha costado 200 millones, entonces eso, hay que recaudarlo, hay que recaudar más, porque necesitas recuperar, el dinero que has invertido, con sueldos, y luego necesitas un dinero, para tener para ti, para utilizar en futuros proyectos, a ver, esto es un negocio, el cine, no está hecho por amor al arte, vale, porque bueno, nadie tiene, no se inventa el dinero, no puedes hacer así, y que aparezca dinero, y por lo tanto, pues no puedes hacer cosas, por amor al arte, y si inviertes 200 millones, pues tienes que sacar pasta, entonces entiendo, que te metan, un precio, y tengas que pagar, por ver la peli, pero lo que me parece mal, me parece mal, el hecho de que, y de hecho, les ha salido a ellos, muy mal, el hecho de que, metieran un precio, tan elevado, no tengo muy claro, cuál era el precio, porque yo no he pagado, por verla, pero creo que andaba, sobre 20 euros, o por ahí, o 20 dólares, más o menos por ahí, 18, 20 euros, y es un precio, muy elevado, ir aquí al cine, por ejemplo, donde yo vivo, en la zona que yo vivo, ir al cine, un día cualquiera, pues te puedes gastar, unos 10 euros, vale, sin contar palomitas, bebida, y todo eso, no sé cuánto está el cine, pero está 8 euros, 9 euros, algo así, y si vas el día, o 6 euros, y algo bueno, básicamente 10 euros, dejámoslo en 10 euros, y si vas el día del espectador, que aquí hay una cosa, como también hay en otros lados, que se llama el día del espectador, que básicamente el cine, pues está más barato, muchísimo más barato, y si vas el día del espectador, pues cuesta 3 euros, si no me equivoco, 3,50, algo así, o sea, súper rebajado, entonces, comparar eso, un precio normal de 10 euros, que te puedes gastar aquí, para ir al cine, compararlo con los 20 euros, que te vas a gastar en Disney Plus, bueno, la plataforma, que sea en este caso, Disney Plus, para ver la película, pues hombre, me parece demasiado caro, demasiado caro, a ver, también es verdad, que la ves desde la comodidad, de tu casa, y etcétera, etcétera, pero me parece demasiado caro, pero esto les ha salido muy mal, el hecho de hacerlo así, porque debido a esto, la película, nada más salir en la plataforma, ha salido pirata, porque tú, si ves la peli en la plataforma de ahí, a lo mejor no te la puedes descargar, pero puedes utilizar cualquier programa de captura, y puedes capturar la película, y la exportas, y la tienes para ver pirata, la tienes para ver online, de hecho, tú pones Mulan, ver online, bueno, Mulan 2009, ver online, y te salen, tropecientos mil enlaces, que de hecho, es lo que yo hice, o soy sincero, no me he gastado 20 euros, no tengo para gastarme 20 euros, en ver una película, no tengo 10 para ir al cine, entonces por eso, y aparte del odio que ha cogido, porque bueno, algunas personas la interpretó como, demasiado feminista, y repulsiva, otros la interpretaron como, una mala adaptación, de las películas del 98, que desde mi punto de vista, se han equivocado los dos, pero bueno, entre eso y el precio, pues no ha recaudado absolutamente nada, o sea, ha sido un desastre total, así que bueno, yo lo agradezco, yo agradezco que lo hayan sacado así, Disney Plus, porque así yo la he visto pirata, vale, yo la he visto pirata, bueno, el mismo día no, pero los cuatro días de salir la peli, la he visto pirata, en perfecta calidad además, o sea, excelente, así que por mí, si quieren sacar más así, que no van a sacar más así, porque pierden pasta, pierden muchísimo dinero, y nada, no tengo mucho más que decir, que no me parece que sea para tanto, es una peli normal, no me parece que haya que criticarla tanto, porque no hay nada que criticar, no es una adaptación de la película animada, vale, es una adaptación de la historia de Mulan, de hecho te lo dicen al principio, es una historia diferente, la del 98, que tenga cosas en común, pues normal, porque es la historia de Mulan, normal que tenga cosas en común, pero no es una calcamonía, de la película del 98, y tampoco tiene ese mensaje feminista, pesado, y que te lo metan ahí a calzador, no, son imaginaciones, y luego, pues lo que ha hecho Disney Plus, tampoco es para tanto, porque como he dicho, les ha salido al revés, y tú la puedes ver gratis, de manera pirata, o sea, en manera pirata me refiero, una página que no sea Disney Plus, te pones Mulan 2020, ver online, y te sale tropecientos mil enlaces, donde la puedes ver, sin ningún problema, y sin que te pase nada, y Disney Plus no se va a llevar ningún euro, o sea que les ha salido mal, les ha salido mal la jugada, eh, nada, esto era más o menos todo, me despido de ustedes, 22 minutos de crítica, bueno, si os gusta este tipo de, de vídeos, así hablando, simplemente enseñando, como veis, yo paso de editar, porque total, para editar, y simplemente quitar esta parte de arriba, y tener que dejar igualmente, todo esto de la Wikipedia, y los enlaces, y no sé qué, pues, lo hago así, que me resulta mucho más fácil, mira que escenas de la peli, que va a criticar alguna escena, pero va, para qué, así lo hacemos spoiler, básicamente, pues bueno, si os gusta este tipo de vídeos, así, hablando a cámara, dando mi opinión, lo que sea, bueno, cámara, no hay cámara, pero se me entiende, puedes ponerlo abajo, en los comentarios, y oye, pues puedo criticar cualquier peli, cualquier peli que vaya a ver, por supuesto, y nada, me despido de ustedes, espero que os haya gustado, darle a like, compartirlo, suscribiros, aunque no tengo, reseñas de estas, solo tengo esta, y la de Aves de Presa, que me pareció muy mala, está por ahí la reseña, perdida por el canal, pero puedo hacer, puedo traer más reseñas, si esto tiene público, y nada, dejad lo que queráis abajo, en los comentarios, y nos vemos en un próximo vídeo, y nos vemos en el próximo vídeo, y nos vemos en el próximo vídeo, y nos vemos en el próximo vídeo,